hola chicos como es el menino de go es el miki mano de go niki go ahí está el loi mamatus que pasaría pues te va a dar la cartosa ya lo vi el loi y mamatus ya lo vi el loi y nike vede pues que pasaría el bastón y pues un rey que pasaría para ir peleando junto 2 lo también y un dragón que pasaría y pues eso porque mamatus es muy malo y mamatus es muy enojado porque lo y nike vede que está muy molesto muy enojado vaya a pelear juntos villanos y los ninchas y pues pero es así porque igual sucedió como mamatus igual lo y nike vede y recuerdo lo que hablo o igual lo y pues igual son iguales porque mamatus es el rey y bueno lo que hablo igual más o menos porque traigo ojos molado no ojos de naranja y pues dientes así como no lo sé y pues boca así y pues dientes que muy raros porque amarillas así y pues digo porque lo y nike vede que hoy traigo ojos verdes igual déjame abajo en comentarios por favor youtube por favor tome like su cabeza ahora tuve que ver chicos tuve que la youtube tuve que las bueno youtube te veo mañana bye